Música Los dejo con esta importante información de la administración municipal. El miércoles 22 de noviembre de 6 de la mañana a 8 de la noche se realizará la tercera jornada del día sin carro, institucionalizado por el consejo de Fusca-Gasugá. Se ha generado un impacto muy bueno porque sabemos cuál es el promedio de contaminación que existe entre un día común y corriente a un día de no carro. La idea del no carro es para que utilicemos transportes alternativos como el uso de la bicicleta, el transporte urbano, colectivos, es decir, tratemos de dejar los vehículos en nuestras casas. Únicamente los vehículos que tienen permiso de la Secretaría de Movilidad podrán transitar por las vías de Fusca-Gasugá sin que sus propietarios tengan sanciones. Vehículos que transporten alimentos con productos no perecederos, vehículos de emergencia, Cruz Roja, bomberos, policía, de otras instituciones como los vehículos que salen de la... que tengan que ir por una urgencia a un centro asistencial, como en los casos de los hogares geriátricos, también no están incluidos los vehículos de enseñanza o los vehículos de empresas que tengan logos pintados, más no pegados en el vehículo. Durante la jornada se realizarán campañas educativas y de sensibilización para todos los conductores. Recuerde, el próximo 22 de noviembre, Días sin Carro, en Fusca-Gasugá. Prepárese. El Secretario de Gobierno nos habla de los temas más relevantes dentro de la sesión del Consejo, entre ellos la violencia de género, violencia intrafamiliar, por lo cual aumentará comisaría de familia. El Secretario de Gobierno, Yolmán Javier Rodríguez, aclaró varios puntos, entre ellos el tema de comisarías de familia, y manifestó que se han provisto espacios físicos y se han ampliado los horarios de atención. Se refirió también a la creación de una tercera comisaría y el ingreso de nuevos funcionarios que apoyarán el trabajo en las comisarías ya existentes. Las preguntas más recurrentes de ellos son frente a espacio público, el funcionamiento de comisarías de familia y todo el tema de seguridad que se ha llevado este año. Aquí podemos mostrar varios índices, unos en los que tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo día a día la Secretaría y la seguridad del municipio, y otros en los que podemos mostrar evidentemente que hemos avanzado y hemos mejorado, como la reducción de homicidios y la amplia operatividad de la Policía y del Ejército, doblando las capturas a la fecha que ya había realizado el año pasado. Eso es lo que nos obliga a trabajar día a día de mejor manera y que cada año tenemos que tener más compromisos y más estrategias para seguir mejorando poco a poco la seguridad de Fusagasugá. Es un trabajo que hay que hacer día y noche y tenemos el compromiso para seguirlo realizando, pero necesitamos el apoyo de toda la comunidad fusagasugueña. El aumento de la denuncia este año ha permitido que podamos desarticular tantas bandas como este año lo hemos hecho y el amplio conocimiento de la gente donde nos dice dónde es que está pasando cada una de las situaciones, que nos entregan videos y fotografías, ha permitido que el trabajo de inteligencia de la Policía y del Ejército se haya aumentado para mejorar y dar los resultados y golpes que hemos dado. Entre eso es como la captura de alias Chente que llevaba tres años siendo el más buscado en todo Fusagasugá y este año lo logramos ubicar. La desarticulación de la banda de los Yamazakis que es la historia, la banda y la operación más grande hecha en todo el departamento de Cundinamarca y en su historia. En cuanto al tema de denuncias de violencia intrafamiliar o en este caso de violencia de género, ¿qué podemos decirle a la comunidad? Bueno, uno que estamos fortaleciendo las comisarías de familia para que puedan apoyar de mejor manera cada una de las comunidades. Vamos a aumentar en otra comisaría de familia y viene más personal para apoyar. También capacitaciones a cada uno de estos funcionarios para que atienda adecuadamente y la próxima semana, tanto el miércoles como jueves de la próxima semana, 22 y 23, vamos a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en jornada continua para evacuar cada uno de los expedientes y audiencias que se tienen y darle un mejor apoyo a la comunidad de Fusagasugá y a las mujeres vulneradas y maltratadas. Esas órdenes de captura se dictaron debido a que eran hombres que venían vulnerando a sus esposas o a sus madres y no acataban los llamados de atención de la comisaría de familia. Al no acatarlos hay que ordenar la captura unos días de arresto para que ellos entiendan que las sanciones se tienen que cumplir y se tienen que pagar, pero lo más importante, que a las mujeres no se pueden maltratar. Preguntamos a los transeúntes qué opinan de la propuesta de aumentar 5 años más la edad para pensionarse en Colombia. Esta fue la encuesta del día. No, muy mal. De verdad que vamos, es de mal en peor, eso no debe ser así, porque es el tiempo que la gente se ve pensionera y porque le van a aumentar más. Entonces no estoy de acuerdo con eso. Me parece terrible porque pues no le dan oportunidad a las personas para disfrutar su pensión desde más jóvenes. No estoy de acuerdo. Y no es lo peor que puede pasarnos a nosotros los colombianos que nos aumenten la edad de jubilación. Eso no puede seguir aumentando porque desafortunadamente estamos, es lo único con que contamos los colombianos que aspiramos algún día a pensionarnos. Algún día aspiramos a tener la pensión. Voy a hablar en primera persona. Yo tengo 60 años y mi edad de jubilación me la han postergado como cinco veces. Han vulnerado mis derechos. Desafortunadamente nosotros los colombianos a veces la ley no nos protege. No, lógico que no. Pues que imagínese ya cuando uno se va a morir ¿para qué? Fuera de que le hacen eso y los papeles y nunca, pues nunca, si así nomás nunca hay personas que se mueren y nunca la tienen. Entonces, ¿qué vamos a esperar con cinco años? Mordicho. No nos den jubilación porque para qué ese es un engaño si lo van a subir a cinco años ¿para qué? Pues no porque estamos está bastante larga estará aumentando mucho la semana de cotización y mucha gente no alcanza aunque sería por la mirando lo positivo sería que si la alargan algunas personas alcanzarían a completar sus semanas. No, 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 no. Que sea lo que como venía primero que no le aumenten porque ¿cuándo se pensiona uno? Nunca, nunca. El director de ANIF argumentó que si en general la población está viviendo más nos toca trabajar más tiempo para la pensión y se refirió a que el grueso en América Latina se pensiona a los 65 años y en Estados Unidos a los 67 años en cambio en Colombia apenas a los 62 años y además dejamos pasar 20 años para subir la edad de pensión. Vamos a una segunda pausa comercial pero antes veremos unas imágenes impresionantes uno de los insectos más grandes del planeta entre ellos el escarabajo titán también una lombriz gigante y tenemos la tarántula goliad de regreso hablaremos de un nuevo corte de agua que se realizará por 24 horas la tarántula goliad de 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 la tarántula goliad